Como se ha dicho en este caso, es de los más importantes y delicados que enfrenta la justicia mexicana por la relevancia de la persona en la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de un asunto de Estado que podría afectar gravemente el prestigio de las instituciones en México. El gobierno federal no pudo retener a Abramo Seguera Cervantes, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque lo detuvo en un operativo la madrugada del 21 de abril, hoy está en libertad. ¿Qué pasó? ¿Quién falló? Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Federal, explicó en la conferencia presidencial de esta mañana las razones del revés. Y todas, desde su perspectiva, apuntan al juez que supo del caso, Rogelio León Díaz Villarreal. El juzgador no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la fiscalía. No las valoró adecuadamente. No dio tiempo suficiente a la representación social para conocer y desvirtuar las supuestas pruebas presentadas por la defensa del acusado. ¿Cuál fue la principal prueba que presentó la defensa de Oseguera? Videos. 28 de cámaras de seguridad. Una hora de grabaciones que, según el juez, contradicen el informe que la Guardia Nacional rindió de la detención. Por ejemplo, La Guardia Nacional relató en su informe que observó a la distancia sujetos armados afuera de la casa de Oseguera que los amagaron y luego se introdujeron en el domicilio. En el video aportado como prueba por la defensa del hermano del Mencho, no se ven hombres armados afuera de la casa. En cambio, se observa la llegada de al menos 11 guardias nacionales que se acercan al domicilio. En otro, se observa como un elemento de la Guardia Nacional tumba la puerta de la casa. No hay resistencia aparente desde el interior. El juez confirmó que no hubo orden de cateo para ingresar al inmueble. Y en otro más, se consigna un hecho que tampoco aparece en el informe policial. El hijo de Oseguera también fue detenido por la Guardia Nacional. Sale escoltado de su casa unos segundos atrás de su padre. Pero a él lo sueltan casi de inmediato. Además, el juez Díaz Villarreal estimó que el detenido, un hombre de 71 años con problemas de salud, no estaba en condiciones de cargar un arma larga. También dijo que en atención a esas condiciones físicas, no pudo haber corrido a su domicilio cuando fue supuestamente visto por la Guardia Nacional. Y sobre la flagrancia, la defensa aseguró que ni las armas ni las drogas supuestamente encontradas en el domicilio tenían las huellas dactilares de Oseguera. ¿Qué hizo entonces el gobierno? Pidió ayuda. A la Suprema Corte para influir en la decisión del juez, pero le fue negada. Y al gobierno de Estados Unidos para saber si Oseguera estaba entre sus objetivos. Las autoridades estadounidenses dieron respuesta por escrito sin confirmar algún proceso u orden pendiente en contra del detenido, por lo que fue puesto en libertad. Así terminó la fugaz detención de este hombre, considerado uno de los casos más delicados e importantes que enfrenta la justicia mexicana. Sin orden de aprehensión, sin carpeta de investigación y sin ninguna prueba que lo dejara en la cárcel. Y así, Abramo Seguera, don Rodo está libre. Los abogados, sus abogados aseguran que se fue a Autlán, a Jalisco, que allá está. Quedó libre y ni el Ministerio Público, ni nadie, ni el gobierno lo pudieron mantener en prisión.